Hola que tal amigos, comenzamos con un nuevo video sobre la misión de Creator League Misión Kaibopar Paso 1, hace un video que explique las funciones del nuevo portal de Kaibo Kaibopar, el video de Youtube debe contener el siguiente titulo Gana dinero divirtiéndote en Kaibopar El video debe contener explicaciones sobre como usar las funciones del portal y los siguientes hashtags Kaibopar, Kaibo y Creator League Paso 2, presione me gusta en la página oficial de Kaibopar Brasil y Kaibopar Platan Kaibopar Platan Que ya le di me gusta y como siempre me pillo Lo mismo con Kaibopar Brasil Paso 3, publica la siguiente imagen de Kaibokids en SunInstall Bueno, eso lo hacemos después Junto con el siguiente texto, gana dinero divirtiéndote en Kaibopar Un pequeño enlace Y lo siguiente hashtag, Kaibopar, Kaibo y Creator League Paso 4, envía el enlace del video y la captura de pantalla de tu post en Instagram a Creator League Acá te dejan el correo o decreto que le tienes que enviar Premio, los 5 mejores videos de la semana ganarán 500k Que viene a ser 5000 de PBK Bueno, esta es la misión, la misión la vamos a hacer a continuación Kaibokids, Kaibokids, Kaibosport, KaibosOction y Kaibokasino Son 4 juegos Kaibokids ¿Cuántos tiros de esquina saldrán en el partido Inter vs Barcelona? Van participando 80, cantidad de participación 10kbis este jueguito se juega con Kaby bueno como ven acá yo participé acá eligen la opción que ustedes crean conveniente bueno vamos para el siguiente jueguito estos son como un sitio de apuestas virtual que se juegan también con Kaby acá yo he apostado ya una sola vez esta será mi segunda vez ahora vamos a apostar por un equipo que más o menos conozcamos Vasco de Agama, es un Chapecoense local Vasco de Agama y visitante Chapecoense vamos a apostarle por el local vamos a apostarle 10 Kaby acá ven el historial como ven yo aposté hace ratito el corinthia con el femenense y ahora esta es la apuesta de hoy de ahorita bueno ahora comenzamos por Kibote este es un juego este es un juego un juego que es una especie de una gráfica pero tenemos que esperar de que acabe por mientras hasta que acabe Kibote vamos a adelantarnos con el siguiente juego que es Kibote en este es Kibote en este es Kibote en este es Kibote en este es Kibote como ven acá hay bastantes especies de minijuegos pequeños que se juegan con Kibote bueno yo no puedo jugar pero de lo que esto está a decir acá le das play y juegas y este es una especie de demo para que pruebes el juego gratis bueno este es Kibote este es Kibote este es Kibote es Kibote casi no bueno ahora si vamos por Kibote que como vimos ya acabo lo primero ya y vamos por la segunda ahora acá vamos a apostar recién esperemos que vamos a esperar hasta la mitad para recién hacer nuestra apuesta este juego es este juego es que es más que nada más que nada suerte bueno estoy un poco nervioso porque es mi primer video pero nada solo para el segundo video estaré más suelto bueno ya vamos a apostar mejor ya apostamos 10 Kibote ahora esperemos de que acabe de que acabe la apuesta tiene que llegar hasta el final final de la gráfica no nos vemos bien vamos en la mitad ya y como ven que tarda mucho muchísima tarde este juego pero solo queda esperar bueno esta subiendo no me conviene si la bolita al final esta pequeña bolita al final llega a pasar a pasar la línea de abajo pierdo si no llega a pasar gano bueno eso creo eso es lo que tengo entendido lo que primera vez que juego esto vamos a ver vamos a ver al final ya al final saldrá resultado de todas maneras ya acaba ya parece que gané gané creo que 6 KB beneficio total 66 KB gané 6 KB bueno ese es Kaibo Sport pero como vieron ya hicimos un pequeño un pequeño recorrido por cada jueguito que tiene Kaibo Park y bueno esto fue todo gracias por pegarme mi primer video denle like suscríbete y deja tu dedito arriba muchas gracias nos vemos en el próximo video